Me voy a parar, Pedro, porque, ¿verdad? Como que está sentado de temprano. Me hace la llave aquí, caramba. Miren, hoy, 11 de noviembre, ya jueves, antesala del fin de semana. Ayer, los gigantes del Cibao cayeron ante los leones del escogido. Hubieron muchos memes allí que dijeron que a un grande liga no se puede abuchear por el tema que cuando jugaron aquí, antes de ayer, hubieron personas que lo abucharon a Álvaro Pujol, algo que fue de muy mal gusto. En eso yo estoy de acuerdo con muchas personas que dijeron, y apoyo, eso no se debe de hacer. Independientemente que usted se sienta mal o no que Álvaro Pujol jugara con los gigantes del Cibao, no se puede, primero, la persona de Álvaro Pujol lo que significa, un grande liga, con unos números que nunca habían pisado un terreno de la liga dominicana. Así que creo que fue de muy mal gusto. Y Álvaro Pujol ayer, como que se desapateó, empató el partido, empujó la carrera de ganar. Para que estemos claros, grandes ligas, grandes ligas. Y así de grandes ligas tenemos con nosotros, Blackie, la grande liga de aquí, de grandes ligas, que va a hablar de un grande liga. Paola Estrella, buenos días, Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Roberto. No soy pelotero, pero me gusta la pelota. Cuando Sammy la saca, todo el mundo se alborota. Pero Sammy Sosa, ¿qué es lo que está pasando? Señores, pero antes de la información del ex pelotero de grandes ligas, Sammy Sosa, muy buenos días a todos los amigos televidentes que están ahí fiel con nosotros en este Tu Toque del Mediodía. Hoy, jueves 11, hoy es día de nosotros, los solteros, señores. Hoy es día del soltero, papi Juan, Blackie, quien les habla. Yo soy una mujer totalmente soltera. Mi único compromiso es mi hijo, Dariel, y mi familia, mis padres y mis hermanos. Es el compromiso y Dios, que es mi compromiso primordial. Así que ya ustedes saben, muchachones, soy soltera, cualquier cosa, denme un toque, ¿verdad? Aunque yo estoy enamorando a Blackie y él no me quiere hacer caso. Pero bueno, Roberto dijo que yo soy grandes ligas y él estuvo hablando de lo que es Albert Pujols. Y en esta ocasión, pues, yo le voy a hablar del ex pelotero Sammy Sosa. Mírenlo ahí. Está más blanco que un americano. ¿Ese es Sammy Sosa? Ese es Sammy Sosa. ¿Ese es Sammy Sosa? Ese es Sammy Sosa. ¿Cuál está más rubio que su esposa? Ay, ay, ay. Dejo, su esposa. Su esposa, espérate, su esposa. Puede más la falta de que ponga los cabellos rubios y ya. Bueno, Emily. Mira, dice Blackie que la cremita. La crema de Sammy. Ahora voy a vender mucha crema, barata. Voy a tener que vender mucha crema. Ay, ay, ay. Mira, Emily Rodríguez, abogada del ex pelotero Sammy Sosa, expresó a su salida de la Procuraduría de la República en el caso que se viene vinculando a su cliente por supuesta relación con algunas de las empresas del entramado de corrupción de las empresas del entramado de corrupción desmantelada mediante la operación antipulpo. Esta, en esta etapa de privacidad que se encuentra, en cuanto a la acusación formal, esta presenta, presentada a la prensa nacional, se estrenará. Nos dijo que el ex pelotero deberá volver a la sede del Ministerio Público para que se le sigan los cuestionamientos. La jurista confirmó que el ex beisbolista fue interrogado por más de tres horas, señores, por la procuradora adjunta Jenny Berenice y Wilson Camacho, con respecto al citado escándalo de corrupción antipulpo. Pero vamos a escuchar, señor director, lo que nos dijo Emily Rodríguez, la abogada del ex pelotero. La investigación en la que se encuentra el Ministerio Público, por una razón de esa privacidad que amerita la investigación, no podemos dar mayores detalles de lo que tratamos en esa entrevista. Por lo tanto, en la medida en que la investigación se desacoye y posteriormente la acusación se ha presentado, ustedes... Volvió a ser citado, volvió a ser citado. Tiene que volver, señor Samy. Permiso, 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 permiso. Señor Samy, tiene que volver. ¿Tú crees, Paola, que Jenny Berenice le habrá pedido un autógrafo a Samy? Ahí aprovechó. Ella es muy amante del programa Agui Lucha, aunque los otros días subió un tuit felicitando a las águilas por su 114 aniversario, que mucha gente no lo ve muy bien. Entonces, ahora con Samy ahí, como cuando una vez le pidió un autógrafo. Bueno, a lo mejor... O hablaron de Tigre y seis gigantes. A lo mejor, porque como a ella le gusta la pelota, ella salió en estos últimos días. Ella no es pelotera, no, pero le gusta la pelota. Bueno, a todas las mujeres no gustan los peloteros. No, pero... Bueno, a mí me gusta, pero no el hombre pelotero, a mí me gusta la pelota. Ah, pues dime así. A mí me gusta la pelota, pero déjame contarte, Roberto. Si a mí me hubiese gustado un pelotero, yo tuve la oportunidad de vincularme con múltiples peloteros cuando fui relacionista público de los gigantes y no lo hice. Está bien, pero perdón. A mamá. Perdón. A mamá. Estamos hablando de pelotero y de pelota. No, no, a todas las mujeres no gusta el béisbol, a la mayoría no gusta el béisbol. El tema es que es muy penoso, ver a un slugger como Sammy Sosa que ganó tanto dinero, se dice que está involucrado en estos negocios oscuros con el tema de lavado y esas cosas, pero vamos a esperar que las cosas continúen, pero ya cuando a ti te jalan y te sientan ahí, Jenny Berenice es chismosita, hay que decirlo, es chismosita. Mira, Roberto, tú tienes mucha razón, ya cuando el Ministerio Público pues cita a un ciudadano, a un interrogatorio de esta magnitud, de este caso, el caso Antipulpo, yo me recuerdo que al inicio de yo estar en el programa, como a las dos o tres semanas fue que vino este caso del Antipulpo y yo le decía a ustedes, hay peloteros, hay esto, hay lo otro y todavía no había salido el nombre de ningún pelotero, pero este no es el primero, faltan más personas que el Ministerio Público pues va a citar, pero si bien tú decías hace unos instantes, ya cuando esto está a ese nivel, que ya tiene varios meses, ya hay varios imputados con medida de coerción y empiezan a citar personalidades, entonces es porque ya ellos le han encontrado algún vínculo a esas personalidades. En este caso es Samy Sosa, pero miren bien, los peloteros, los artistas, la figura pública en sentido general siempre son expuestos a este tipo de cosas, los que se dejen, porque ahí está Roberto Neri, que tiene buena empresa. Cambia, ahí está Blanqui, Pedro. No, yo voy a continuar, ahí está Roberto Neri, que tiene una empresa, Pronex Publicitaria, que puede hacer múltiples cosas, pero Roberto es un hombre que tiene conciencia, es un hombre que piensa en su familia y que no va a echar cosas a su borde, entonces eso es lo que pasa, muchas personas se escudan en este tipo de personalidades que ya tienen su buen dinero y que pueden justificar, porque ¿qué no puede justificar Samy Sosa? Un pelotero exitoso, ganó millones sobre millones de dólares, señores, duró muchos años como pelotero de grande liga y puede hacer una declaración jurada de múltiples millones de dólares, entonces por eso es que muchas personas se escudan de este tipo de personas. A Samy Sosa le vamos a cantar, yo no soy pelotero, pero me gusta el dinero, cuando Samy la saca, el dinero. Yenne Berenice se la co...